Buenos días, familia. Bueno, mil camisetas que tenemos preparadas para repartir esta tarde en la Puerta del Sol. A los mil primeros estaremos sobre las siete y media, justo una hora antes. Nos buscáis en el centro de la plaza, las repartiremos. Y a las ocho, miles de españoles de bien se manifestarán y pedirán la libertad para el héroe nacional Pepe Lomas. Además, puede ser vuestro padre, puede ser vuestro abuelo, no os quedéis en casa. Todos a la puta Puerta del Sol. Os vemos allí. Buenos días, familia. Bueno, mil camisetas que tenemos preparadas para repartir esta tarde en la Puerta del Sol. A los mil primeros estaremos sobre las siete y media, justo una hora antes. Los buscáis en el centro de la plaza, las repartiremos. Y a las ocho, miles de españoles de bien se manifestarán y pedirán la libertad para el héroe nacional Pepe Lomas. Puede ser vuestro padre, puede ser vuestro abuelo, no os quedéis en casa. Todos a la puta Puerta del Sol. Os vemos allí.